Bolsa Manía está en la segunda jornada de Bolsalia, la feria del ahorro y la inversión y tiene la oportunidad de entrevistar a Eduardo Bolinche, director de BolsaCas. Bienvenido, Eduardo. Buenos días, María. ¿Cómo estamos? La primera pregunta es obligada, es sobre los mercados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde buscá el IBEX 35 dentro de dos semanas? Bueno, esa es la pregunta del millón, efectivamente. Ya nos gustaría saberlo, ¿no? Lo que está pasando, bueno, no hay nada que explicar, ya se sabe, ¿no? Hay psicosis, el motivo es lo de menos, ébola, pinchazo económico, motores gripados de la economía europea, se nos acaba la droga por parte de Estados Unidos, la liquidez, el QE3, el motivo es lo de menos, ¿no? Vamos a empezar a bajar y a ver dónde está el suelo. ¿Dónde vamos a estar de aquí de dos semanas? Yo creo que lo que hemos vivido y estamos en ello es una corrección distinta a todas las demás, es decir, yo creo que vamos a ver una continuidad de las bajadas después de esta reacción. ¿Cuándo dura la reacción? Tampoco lo sé, pero va a depender mucho la calidad, la velocidad y la altura que alcancemos, va a tener muchas repercusiones, no solo en dos semanas, sino también de aquí a cierre de año, y yo me atrevo a decir que todo el 2015 también, ¿eh? Entonces, veo un escenario en el que vamos a tener que narrar una sucesión de máximos decrecientes de la que no hemos estado acostumbrados en los últimos dos años, porque hemos vivido lo contrario, mínimos crecientes. Marzo del 2009, verano del 2011, verano del 2012, siempre mínimos crecientes después de cada corrección, y sospecho que ahora va a venir la pauta al revés, es decir, correcciones que, por supuesto, luego hay contestación de reacción alcista, pero esta nunca es capaz de superar los máximos anteriores, es decir, una escalera hacia abajo. En este cambio de tendencia, por el que usted dice, vamos a ir a la tendencia bajista, ¿en qué valores debemos invertir o cuáles son los valores refugio en los que podemos aguantar la tempestad? Bueno, efectivamente, si hablamos de invertir siempre pensamos en el lado largo, pero bueno, estamos en el siglo XXI, existen productos CFDs, opciones PUT, venta de call, futuros, podemos ponernos cortos. Sin duda, el sector que va a estar siempre encabezando las listas del selectivo español es el sector bancario. El día que suba el IBEX veremos el sector bancario en las primeras posiciones de mayores revalorizaciones, el día que el IBEX baje, lo mismo, pero al revés, los más verdes y los más rojos. Por lo tanto, ahí, en la dirección correcta en la que haya que estar. El sector bancario se enfrenta ahora a los test de estrés a finales de octubre, principios de noviembre. ¿Cree usted que les va a impactar en sus cotizaciones? Bueno, ya están impactándose. El próximo domingo XXVI se conocerán los resultados. Y bueno, pues el sector lo que ha hecho, en primer lugar, dejar de subir, eso ha motivado la pequeña. De momento, yo la valoro como pequeña bajada en los mercados y creo que va a haber un, para mí, mejor escenario posible. Espera, lateralidad, por lo tanto, a conocerlos. Van a salir airosos. O sea, la banca española ha recibido todas las ayudas necesarias por haber, como para que ahora se suspenda. O sea, solo faltaría eso, ¿no? Algún pinchazo puede haber por parte de Banca Mediana, sea popular Sabadell quizás. Sorpresa, pero podría ser, ¿no? Pero los grandes están ahí, están a primera línea y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Por ahí no creo que haya ningún problema. Pero el problema va a ser que el mercado ha cambiado. Ya no estamos en una tendencia alcista. Estamos viviendo el principio de una tendencia bajista duradera en el tiempo. El último impulso bajista duró 17 meses. Nos cogió en un 16.040 del IBEX y nos llevó a un 6.700 en tan solo 17 meses. Y no descarto una repetición del año 2008. O sea, finales de un 2007, todo 2008 y principios del 2009, donde ante cada corrección salía gran multitud de gente diciendo ya ha pasado lo peor, la bolsa está barata, a comprar. Bueno, sucesivamente vimos que no era así, hasta que finalmente, ante el mismo mensaje, el 9 de marzo del 2009, pues se acertó. Pues este es el mensaje de Eduardo Bolincha, director de BolsaCAN. Nosotros seguimos aquí y toda la actualidad la pueden consultar en bolsamania.com.